bueno mis pinoleros seguimos nuestra aventura nuestro segundo vídeo aquí en el sauce qué bonito este negocio una casa comercial que venden moto de todo computadora llegamos pues al parque del sauce antes que yo vamos a grabar aquí miren qué bonito el parque vamos a grabar el parqueo vamos a grabar el parqueo miren aquí estamos en el parque del sauce qué bonita esta montaña ese lado ya vine buscando lo que es del parque mi gente del sauce miren qué bonito está arbolizado me gusta este lugar me gusta con un clima agradable en este momento esta es la iglesia no sé cómo se llama está bonito este lugar primera vez que vengo a este lugar está bonito esta es la cancha no sé si aquí el parque central todavía o es la propiedad de la iglesia bueno vamos a preguntar primeramente depositar la basura en su lugar dice el cartel entonces aquí estamos en el sauce conociendo un poco este pueblo aquí ya estamos a 33 kilómetros ya de para llegar a este lío miren esta canchita qué bonito bueno está descuidado un poco pero me gusta solo faltó su mantenimiento y esto está queda tuani tuani como decimos los nicaragüenses ahí me dijeron que era la alcaldía municipal entonces esta es la cancha aquí uno puede jugar fútbol básquetbol y voleibol bueno me voy a apurar porque viene más agua de este lado está oscuro y ya está brisando está cayendo su brisita buenas está bonito este lugar está bonito aquí uno bien puede venir con su con su pareja con andar aquí de novio puede venir aquí es la alcaldía y este es el santuario cristo vence reina imperia no sé cómo se me olvidó el nombre como me dijeron esas son las tradiciones que hacen aquí en esta zona qué le parece este lugar está bonito a mí me gusta esta es la alcaldía municipal es la alcaldía municipal estos son los peregrinos que vienen a su promesa en todos los pueblos así son estos carretas al lado por bueyes esta es la alcaldía pues de el sauce bueno continuamos nuestra aventura esta es la alcaldía bueno continuamos vamos a poner un poco de pausa por el momento mi gente vamos a continuar hasta allá al tope vamos a terminar este video después continuamos con otro video bueno vamos a poner un poco de pausa bueno mi gente continuamos la verdad que me ha encantado este lugar del sauce su tibra charo ahí subo en un negocio mira a la derecha mira a la derecha mira a la derecha me gusta mi gente i me 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 Entonces mi gente, si doblo a la derecha, es como que si vamos para Estelín. Entonces mi gente, esta es la carretera que va para Estelín, ahí donde uno se va para Estelín, está a 33 kilómetros, esta es la iglesia del Calvario. Miren, son las 1 y 46 de la tarde ahorita, al momento que ando grabando este video y miren, este se puso oscuro, se puso como si fueran las 5 y media allá. Es grande este pueblo del Saus, este municipio es grande. Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente video, ya saben que somos Pinolero 505, nos vemos pues en el siguiente video.